Amigos, amigas, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de sexo o al revés, de falta de sexo en una relación. Pero no quiero que de entrada lo vean sólo como un problema. No vamos a discutir de cómo le hago para reavivar la pasión sexual en mi pareja. Vamos a verlo desde otros ángulos. Y me baso en algo que me dijo un paciente, ya saben que me inspiro mucho en lo que ustedes mismos me piden o me dicen. Y este es un paciente masculino donde me dice, Lucy, no es que no me guste el sexo, pero no es mi prioridad. Nunca lo ha sido. Su pareja tiene mayor deseo sexual, la chica con la que está casado, y se preocupa mucho porque dice, pues estamos como hermanitos, casi no me toca. Por más que me paro de cabeza, por más que trato de atraerlo, por más que me baño y me perfumo, por más que hago todo lo necesario para verme guapa, pues él le da igual. A veces sí hace el amor conmigo, pero un poquito como por cumplir. Y me dice, no anda con otra mujer. A ella le dieron celos al no sentirse deseada. Pensó que le estaba satisfaciendo sus necesidades en otro lado. Pese a que él le decía, mi amor, sí me gusta, sí te quiero, pero el sexo no es mi prioridad. Entonces a ella sí le generó mucha angustia, mucha inseguridad en ella misma. Y no, lo veía como muy tranquilito. Y por más que lo quiso llevar al marido a los médicos a ver si era una cuestión hormonal o de testosterona o de sexólogo, a él no le interesaba el sexo. ¿Ok? Tengo casos donde a ninguno de los dos les interesa el sexo. Y ya lo aceptaron. El primer caso, él no tenía problema. A la esposa sí se le generaba un problema. El segundo caso, los dos dicen, bueno, pues nuestra relación ya poco a poco, y eran personas no demasiado mayores, andaban como en los 50 años, pero pues ya tampoco es la prioridad. Ya con que estemos abrazaditos en la cama, platicándonos nuestras cosas, viendo una serie, leyendo, es más que suficiente contacto físico. Ya ninguno de los dos buscamos de una manera muy activa y apasionada que la sexualidad siga vigente en nuestra relación. Tercer tipo de casos. Hay muchas variantes de por qué ya no está esa pasión sexual. Este es el caso de una señora que me dice, a mi esposo le gusta pasar más tiempo con un amigo que conmigo. Y casi no hacemos el amor. De hecho, me dice la señora, yo llegué a pensar que él era gay. Pero mi esposo jura y perjura que no es una relación sexual la que tiene con su amigo. De hecho, hasta me dijo que se puso a checarlo por internet y lo averiguó. Ya tiene un término, ya está bautizada ese tipo de relación. Y se llama bro-mans. Bro de brother, de hermano, y mans de romance. Entonces, el marido de esta chica le fascinaba salir con su amigo, platicaban durante horas, compartían mil actividades, se conocían desde antes de que ellos se hubieran casado. Y el poco tiempo libre que él tenía, de cierta manera, pues prefería pasarlo con el amigo que con la esposa. A la esposa no le platicaba muchas de las cosas que le platicaba al amigo. Y ella estaba celosísima. Pero él juraba y perjuraba que no había ninguna cuestión de orientación sexual. No era así. Era este como especie de amor, porque pues es una especie como de amor, de romance. Ese famoso bro-mans que existe entre ambos. Y pues ella se sentía como la intrusa. A veces ellos dos estaban platicando de una manera tan íntima, tan agradable. Aún en la casa. Y no necesariamente que había tocamientos físicos. Nada más ellos se reían de sus propios chistes. Se conocían perfectamente bien. El otro chico trató de hacerse también un poquito agradable hacia la esposa para que ella no se molestara. Pero la esposa lo alucinaba. Bueno, tercer caso. Este tercer caso es donde también ya el sexo disminuye por completo. Y aquí la esposa cachó al esposo. Y cachar no me refiero a que él estuviera haciendo algo malo, sino que dentro de su privacidad, pues a él le gustaba meterse a chats gays. Pero también el marido decía, yo no es que sea gay, pero me da un poco de curiosidad. O tal vez, dijo, pues tal vez sí pudiera yo querer tener una relación con un hombre, pero no como una pareja, no como una relación sexoafectiva, donde yo si quiera pues abrirme, salir del clóset y ahora formar pareja con un hombre. Es como una inquietud, como una fantasía periódica. Y también obviamente la esposa no lo entendía. Si se fijan cuántas variantes hay respecto a estos matrimonios con casi nada de sexo o parejas con casi nada de sexo. Y mucha gente dice, ¿es normal? ¿No es normal? ¿Debo exigir? ¿No debo exigir? ¿Me debo de conformar? ¿Será que sí es gay pero lo está ocultando y no lo admite? O sea, se vuelve uno loco o loca tratando de definir qué es lo que verdaderamente está pasando y por qué pues ya la relación perdió ese componente que sabemos que es tan importante. Y vean qué curioso, sobre todo en hombres. Porque la mayoría de la gente está con la creencia de que los hombres todo el santo día están pensando en sexo. Antes eran las señoras las que ponían el pretexto de que, ay, me duele la cabeza, estoy cansada, los niños nos van a escuchar. Dicen, no, ya no lo soporto, que mejor se busque un amante porque quiere estar encima de mí todo el día. Pero qué curioso que ahora sea el hombre o muchos hombres, a los cuales ya el sexo casi no les interesa. Y estoy hablando de relaciones buenas, buenas en que son buenas personas, que pueden tratar muy bien a la esposa, ser atentos, cariñosos, ser hombres de familia en el sentido de que salen con los hijos, donde no hay un conflicto salvo el hecho de que, pues, no están a la par respecto a sus necesidades sexuales. Y como esto sí puede representar un problema de acuerdo a cómo tú lo interpretes, no tanto un problema en sí, sino a cómo tú lo estés interpretando, créeme que sí me gustaría ahí sí analizar tu caso muy individual. Porque no puedo decirte generalizando, no, pues, presiona a tu marido hasta que él confiese que es gay. O cómo es que eso del bromance, esos son puros pretextos y justificaciones. Ni tampoco te voy a decir, bueno, pues, resígnate si es una buena persona, si no te causa problemas, si es un buen papá para tus hijos, si es un buen proveedor, pues, aunque no le gustes y aunque no lo desees. Pero, por favor, aunque sí te pido que busques orientación, búscala primero individual. Fíjate que aquí no te diría yo que lo busques de entrada como pareja. ¿Por qué? Porque si tú lo buscas como pareja la ayuda, puede que entonces el hombre se sienta muy presionado. Te tengo que llevar al sexólogo a ver qué está mal contigo. A que haga que nuevamente te... Y le voy a decir, pues, si a mí no me interesa, ¿por qué voy a ir a algo a la que te interesa es a ti? Ya sé que es un problema de pareja, pero el punto es que no se puede forzar, no se puede obligar. Primero, ve tú a que traten de ver quién eres, qué sientes, qué necesitas, qué opinión tienes sobre el sexo, cómo está tu relación total. Si a partir de que tú tengas dos o tres sesiones individuales, quieres invitar a tu pareja nada más decir, oye, mi amor, pues me gustaría saber que nos orienten por lo que está pasando. No es que yo te acuse de nada o que te exija algo que no quieras hacer, pero pues sí, yo siento una cierta insatisfacción, no me siento totalmente completa por la frecuencia con la que tenemos relaciones sexuales. Hay cosas que no entiendo de tu relación con este amigo entrañable o de por qué tienes curiosidad de meterte a los chats case. Entonces, no para que te compongan como si tú fueras el pervertido, degenerado o que estuvieras mal, sino nada más para que tenga yo un poquito más de tranquilidad de qué es lo que está pasando. Si tú lo haces con esa actitud, es muy probable que tu pareja si quiera colaborar, que si quiera también ver cómo se puede manejar la relación que tiene contigo como pareja primaria con un proyecto de vida, donde viven juntos, donde tienen hijos, pero al mismo tiempo su fantasía sexual o su total desinterés en el sexo. Porque si hay matrimonios o hay parejas que pues simplemente el sexo ya no forma parte importante de su vida, pero cuando hay un poco de disparidad es cuando pueden surgir los conflictos. Entonces, busca ayuda, usa tu criterio, no ataques, no acuses, no empieces a agredir a la otra persona, no forces situaciones, pero tampoco es que tú te tengas que conformar a algo que no te está llenando plenamente. Ojalá algunas de estas ideas te puedan servir porque cada vez es más frecuente. Por eso toqué el tema. No es algo de un caso aislado. Yo misma me sorprendí la frecuencia, sobre todo en caballeros, que no tienen interés sexual ya en su pareja primaria. Hasta la próxima.